El despliegue policial que a juzgar por la cantidad de agentes y técnicas superó cualquier operativo visto contra el crimen organizado internacional, no logró impedir que miembros de la unidad médica nicaragüense protestaran en Managua contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Entre los manifestantes estaba José Antonio Vázquez. Nosotros queremos reintegro de nuestras labores que nos fueron suspendidos, por eso estamos protestando y que no se nos siga despidiendo y que no se nos siga criminalizando por nuestra labor humanitaria, nuestra labor profesional, que tenemos derecho todos los médicos. Durante la protesta, desde el estacionamiento de un centro de oficinas privado, los médicos gritaron los nombres de más de 20 personas que, según afirmaron, murieron porque la ex ministra de Salud y ahora asesora personal de Ortega, Sonia Castro, ordenó que no se les atendiera en los hospitales. Según la unidad médica nicaragüense, más de 75 médicos han debido exiliarse por el asedio de policías y paramilitares del gobierno, de los cuales 56 permanecen en Costa Rica y 19 en Estados Unidos, mientras otros han huido a Europa o permanecen escondidos en zonas rurales de Nicaragua. Tenemos 405 médicos que hemos sufrido de forma directa e indirecta esta represión. Durante la manifestación, los policías golpearon e hirieron a un menor de edad que intentaba realizar una gestión en las oficinas cerca del plantón, denunciaron sus familiares.